Bueno, pues hoy nos hemos dado cita aquí frente al Ayuntamiento de Iruña para hacer una lectura crítica de las sanciones y las multas que las personas están empezando a recibir. A lo largo de todo el periodo de alarma entendemos que se ha hecho un control de la movilidad de las personas basado en el miedo y en el castigo y además para la interposición de denuncias se ha utilizado un artículo que es el 36.6 de la ley Mordaza que en teoría está pensado para aplicarse cuando se desobedece una orden directa pero que lo están empleando para aquellas personas que se saltaban o que se entendía que no cumplían las normas puestas por la declaración del propio estado de alarma. También queremos denunciar que esta aplicación resulta ilegítima, así lo entiende también la Abogacía del Estado que emitió un informe hablando de la inaplicabilidad de este artículo para la interposición de este tipo de multas y nos damos cita aquí porque sabemos que el Ayuntamiento de Pamplona ya ha empezado a notificar y que por lo tanto ya han empezado a correr los plazos y que notificó antes de la suspensión de los plazos administrativos. También venimos a visibilizar y a denunciar que durante todo el estado de alarma no se han dejado de producir identificaciones por perfil étnico que muchas de estas identificaciones han acabado en este tipo de multas que muchas identificaciones han sido a personas que se encontraban en situación administrativa irregular que además de soportar confinamiento en muchos casos sin ingresos pues han sumado el miedo a salir a la calle a cubrir sus necesidades básicas y entendemos también que como siempre pues el recorte de derechos y libertades que en este caso hemos sufrido toda la población está atravesada por el racismo estructural. Lo que estamos ofreciendo es apoyo en la redacción de los recursos tanto a la administración competente como ante la Defensoría del Pueblo a todas aquellas personas que no hayan todavía pagado la multa y a aquellas que hayan pagado la multa les animamos a que reclamen ante el Defensor del Pueblo porque aunque el pago exime o impide el recurso entendemos que siguen siendo ilegítimas y que cabría la posibilidad de la devolución de las cantidades. Desde estos colectivos lo que hicimos fue interponer una queja el 2 de junio que se admitió a trámite el 5 de junio ante el Defensor del Pueblo donde le pedíamos que solicitase información al Ayuntamiento de Iruña en concreto sobre el procedimiento que ha seguido para notificar las multas que archive las que han sido interpuestas utilizando este artículo de la Limordaza el 36.6 y que no continúe con nuevos procedimientos. Para finalizar pues que queremos señalar que la necesidad y la urgencia de seguir tejiendo redes de apoyo y de denuncia y de cuidados sobre todo que vengan desde esos márgenes a los que el sistema empuja a las personas y que se han puesto de manifiesto y que se siguen poniendo de manifiesto especialmente en situaciones de crisis como la vivida. ¡Gracias!